Y esta no la nuevecita en su nueva versión corrigueta y aumentada se la voy a dedicar a mi compadre el pelón de sacas de cumbia. Vamos a hablar la nueva cumbia, baby. Vamos a hablar. El poderoso en Movimiento TV. ¿Cómo que sabes? ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Pero qué? ¿Qué sabor? Vamos a bailar la cumbia del baby. ¡Shot de la papa! ¡Sabroso, sabroso! ¡Pero que se escuche! ¡El grito de guerra! Muro pa' delante, nunca pa' atrás. Sonido famoso, ya va a tocar. Familia poderosa, ya va a gritar. ¡Hueva! 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 ¡Así, así! ¡Hueva! 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 ¡ Como dice Esa noche Y llegó Papá Y toda la bandota Desde San Martín Es Beluca Esos locos enamorados Estira flores Te regreso con pie Como dice Cumbia 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 Ayana el cerrito de Guadalupe Y ahora el cerro fue Y hermosa Paola Zamora el Tachi San Matías Cogollotas Sabroso Échale el sabor Ya llegamos para apoyarte Siempre de corazón Esa noche Ya llegó la famosa Alvin Sánchez Y todos a todo Domingo a Toya Tampas Sabroso Sabroso Como dice Cumbia Lleva la nueva generación De toda La Habana Nunca me verá el juicio Esa noche Todas las hermanas compas Todas las chupibanas de Catepec Así Cumbia La copia de las trompetas Para Quique Chupibana Catecumbia Sabroso Sabroso Como dice Ya llegó el famoso Sniff DGV Allá en Los Ángeles, California Todos los locos Pero locos El pichón El pichoncito Y fumador El pachaco Sañamos de Catecumbia La perrita Carilloso Chulalona Gato Siempre Para la familia Ya llegó el rico Argentino Hacera ya el casino Esa noche Esa noche el boludo Que es Pura famosa La verga Compa El maldito Sabroso Como dice Poderoso Movimiento TV Los presos Un libertario Los carabalitos Locos 20 Reportas Toda la gran familia mexicana Vivo para la India El cubante Yusa La chuta Chuyaluchi El conejo Todos mis jóvenes Niños malos Astro Morris El hombriso Nacho Latin boy El travieso Toda la gran familia mexicana Siempre con quien Sabroso Escúchala Así Pásala Esa rola se la voy a dedicar a la bailadora Cúmense Que 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 sabor Cúmense Que sabor Cúmense Pero que Cúmense Cúmense Pero que se motive Con el nuevo grito de guerra Para el bozo Y gana Hola Esa es Viene mi respaldo Tienes más alegría Familia poderosa Siempre de por vida Viene mi respaldo Tienes más alegría Familia poderosa Siempre de por vida Una cuarta G Una cuarta Pura Guardia Pura Pura Así Sabroso Ya llegaron mis platos y chicas ABCA Desde Debate del famoso, pero muy famoso, que nos acompaña el pelé, chocos poderosos, sabrosos, ya venimos, ya llegamos, para Dios nos acumula, ya nos reportamos, la familia, de esta noche, el bambino Rubles Lanito, el bachelo y el gran quizás, el chescaracol, monomelitos capulas, la gran familia mexicana, todos los malditos, capulas, 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 un sabroso, ya se va, esta noche para el pan y, famoso Lancho Torres, allá en Los Ángeles, California, es el chico, famoso, así, así, mi flecaño en la escopeta, no queremos alecidlo, metralleta, llevo ahí, del loco, 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 enamógalos, papá, famoso, Son Kino Flores y Chiriqui siempre, puro famosa la verga corta, baila de Maluki, allá en la Nueva Poniente, en Maluki, en su brazo más poderoso, en la Seba, así, poderoso, en la Seba. Arma de Inglaterra, así, al Daniel y Chiriqui, y Carlitos, Banca de Santanita, para Gallo TV, siempre contigo, ya Seba, Seba. Mucho amor, muchas luces, mira como te luces, el más chingón de pueblo famoso, el más poderoso, esa noche, lo dice Maizadote, el famoso Iker Rodríguez, ¡Fuerza todo encima, Tollateca! ¡Fuerza todo encima, Tollateca! ¡Ya se va! Para el MGB, Tomiki Ganso, las familias tesca famosas de corazón, en este programa, ¡súper especial! Queremos saludar al Club de Abogados, la famosa Paloma, para sonido de un...